Proyecto Europeo. Agrosmart Coop. ¿Qué es el proyecto Agrosmart Coop y sus objetivos? Agrosmart Coop es un proyecto europeo que tiene como objetivo crear un espacio para la integración, la competitividad y el crecimiento económico inteligente de las cooperativas agroalimentarias del área rural del suroeste de Europa. El proyecto abarca seis regiones, Galicia, Castilla-La Mancha, País Vasco y Extremadura en España, Nueva Aquitania en Francia y el norte de Portugal. Para llevarlo a cabo, ocho entidades de estas regiones han trabajado juntas. Asociación Gallega de Cooperativas Agroalimentarias, AGACA. Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, CICITEX. Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha. Federación de Cooperativas Agroalimentarias de Euskadi. Coops de France, Nueva Aquitania. Asociación de Regiones Europeas de Productos de Origen, Arepo. Unión de Cooperativas Polivalente de la Región Norte de Portugal, UNINORTE. Universidad Trasos Montes do Alto Douro, UTAD. El proyecto AgroSmart Coop está cofinanciado en un 75% por la Unión Europea y FEDER, con cargo al Programa de Cooperación Interreg VB Europa Suroccidental. Interreg Sudoe 2014-2020. Tiene como objetivo crear un espacio para la integración, competitividad y crecimiento económico inteligente de las cooperativas agroalimentarias del Espacio Rural Sudoe. Y dispone de un presupuesto total de 1.295.000 euros. Ayuda a FEDER 971.250,50 euros. Los objetivos del proyecto son Favorecer la ecoinnovación entre las cooperativas agroalimentarias del Espacio Sudoe para optimizar el potencial de crecimiento y valor añadido. Apoyar la comercialización inteligente de los productos de cooperativas agroalimentarias del Espacio Sudoe y poner en valor su calidad y carácter endógenos. Incentivar la asociación del tejido cooperativo agroalimentario del Espacio Sudoe y la creación de alianzas y proyectos estratégicos a través de la intercooperación. Para todo ello, se han trabajado alianzas, proyectos estratégicos, alternativas de comercialización y la creación de herramientas y servicios avanzados de apoyo a las cooperativas. Análisis, diagnóstico y plan estratégico El primer paso que se dio en el proyecto fue realizar un análisis y diagnóstico de la capacidad de adaptación de las cooperativas agroalimentarias a sus realidades en materia de innovación sostenible y de comercialización inteligente. También se han detallado las buenas prácticas para conseguir un avance en innovación sostenible y en comercialización y marketing inteligente. Por último, se ha concretado un plan estratégico para dar soluciones a los problemas y oportunidades observados. Plataforma colaborativa La plataforma virtual AgroLab, dentro del sitio web www.agrosmartcoop.eu, es herramienta válida en la que podemos encontrar Mapas de geolocalización Catálogos electrónicos Herramientas de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva Un foro de intercooperación Una guía de buenas prácticas Y un sistema de asesoramiento en innovación y marketing inteligente Formación La formación es uno de los apartados más importantes del proyecto No en vano, se considera la formación como una inversión de largo alcance que revierte en beneficio de los sectores implicados Existe un plan de formación que está dividido en las áreas que se han considerado más motivadoras e interesantes Y los contenidos están en la plataforma a disposición de otras cooperativas y pymes agroalimentarias Divulgación y fomento La intercooperación entre los participantes del proyecto es otra cuestión fundamental Que cooperativas similares, aunque de distintas regiones, estén en contacto y conozcan sus realidades Es un valor en sí mismo Para compartir sus experiencias, se han llevado a cabo diferentes encuentros durante el desarrollo del proyecto En definitiva, el proyecto Agrosmart Coop ha servido para dar valor a lo propio Se han generado sinergias que proporcionan mejoras mediante la intercooperación y las alianzas estratégicas Además, se ha abonado un campo para el futuro Como es conseguir que la innovación, a todos los niveles, sea un motor de progreso Todo ello desde el conocimiento mutuo y la cooperación ¡Gracias!